Ahora está un poco mejor, pero ahí se perpetró la matanza más terrible del oriente moderno. Pol Pot y sus gemeres rojos salían del budismo. Luego hay crímenes terribles que se han cometido en países islámicos, otrora pacíficos, con una buena fe, y pacíficos. Al cristianismo también puede imputársele muchos crímenes, como la Inquisición y lo que sucedió en Alemania durante el holocausto. Claro que también hemos visto el caso opuesto, los misioneros. Creo que todas las religiones y principales culturas tienen una cara terrible y una cara buenísima. Realmente me parece que dividir el mundo en grandes religiones no explica nada. No conduce a ningún lado. No, no, no nos lleva a ningún lugar, porque puede haber familias de dos hijos en países de credo musulmán, y puede haber un poco de todo en países católicos o en países budistas. Puede haber buenos derechos para las mujeres en todas las religiones y malos derechos para las mujeres en todas las religiones. Cada uno de estos objetivos es una meta en sí misma. Hay que luchar en pro de la democracia, de la libertad de prensa y de los derechos de las mujeres. Requiere tiempo, y no se consigue de un modo automático. Nada de esto nos viene dado de un modo automático. Hans, realmente lo que está sugiriendo es probablemente algo que las personas de a pie ya han empezado a notar en la vida cotidiana, en la política, por ejemplo, o la religión, que son menos importantes de lo que parece. Es que se puede, ¿cómo decirlo?, tomar todas las cosas buenas de una cultura y dejarlas malas. En Suecia, por ejemplo, podemos estar orgullosos. Tenemos un gobierno conservador de derechas. Pero ¿sabes lo que hacen los ministros suecos? Cuando llega el Día del Orgullo Gay, el Partido Conservador se pone en la primera fila del desfile. Esto nos sorprendió muchísimo. Y ha cambiado completamente. Hace diez años habría sido impensable. Otro ejemplo, en China solía haber mucha opresión a las mujeres. Sin embargo, tras el periodo comunista, ahora las mujeres tienen más igualdad en China, en muchos aspectos, que en la India. Eso sí que ha cambiado en China. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, que los países del mundo árabe renuncien a la poligamia? Sí. Pero... Mira, muchos ya lo han hecho. Las cosas cambian. Lo más importante es entender que, en un país como Egipto, las mujeres tenían una media de seis hijos hace tan solo una generación. 35 años. Mientras que hoy en día tienen de dos a tres hijos por mujer. En Egipto la mortalidad infantil era del 20%. Cuando yo iba a la universidad, hoy en día es del 4%. Las mujeres solían casarse muy jóvenes. Ahora la edad del matrimonio ha aumentado. Los cambios son enormes. Entonces, déjame que te cuente otro caso en mi país, en Suecia. En 1919, el Parlamento decidió prohibir los preservativos. No se permitía importar o vender preservativos en Suecia. ¿Podías ir a la cárcel? ¿En 1910? Sí, en 1910. Mi abuela tenía un marido alcohólico, lo cual es un gran problema en Suecia. No quería tener más hijos. Escuchó a alguien que iba a dar una charla informativa sobre preservativos, así que acudió a escucharla. Y en menos de cinco segundos, ya la habían arrestado. Esto sucedió a finales de la década de 1910. En 1936 se volvieron a permitir los preservativos en Suecia. En 1958 se permitió venderlos en público. Recuerdo perfectamente ese día. El año pasado, las dos últimas obispas que se incorporaron a la iglesia sueca eran lesbianas, casadas con personas de su mismo sexo. Tal es el cambio acaecido en Suecia, en un solo siglo. Y no te hablo de la historia remota, te hablo de algo que me contó mi abuela. No obstante, seguimos teniendo valores suecos muy fuertes, por tanto puedes abandonar una parte de la cultura y conservar otra. Este es mi país. Bellísimo, ¿no? Tiene una gran riqueza cultural. Ocupa casi 50% del territorio de América del Sur y tiene 200 millones de personas. Es también un país de muchos contrastes. 20% de los brasileños son ricos, como los habitantes del Reino Unido o Estados Unidos. Y 20% son muy, muy pobres, como los habitantes de Eritrea, en África. Esa diferencia de riqueza entre unos y otros hace que, por ejemplo, tengamos todas las enfermedades del mundo, las de los países ricos y las de los países pobres. Hay brasileros que padecen Alzheimer y anorexia nerviosa, como ocurre en Europa o Estados Unidos, y otros que sufren desnutrición y mueren a causa de infecciones provocadas por las escasas condiciones sanitarias. Y así no se puede avanzar. En 1960, estábamos al mismo nivel que Corea del Sur. Pero ellos comenzaron a tener buena salud y entonces empezaron a crecer y crecer. Nosotros primero tuvimos dinero, pero no salud. Y avanzamos mucho más lento. Nos dimos cuenta y empezamos a invertir en la educación y la salud. Hemos aprendido que se prospera más rápido cuando desarrollas la capacidad humana y tenemos personas saludables y bien educadas. Como dice nuestra bandera, ahora tenemos orden y progreso. Vayamos ahora a la distribución urbana y rural de las civilizaciones. ¿Cuál será el desarrollo futuro, si nos lo puedes recordar? ¿Y cuáles serán las repercusiones? Hoy en día, la mitad de la población mundial, que ahora es de un poco más de 6.000 millones de personas, vive en las zonas rurales. 3.000 millones viven en el campo y 3.000 millones en la ciudad. Pero la próxima parte de mi vida habrá 5.000 millones en las ciudades y 3.000 en las zonas rurales. Todo el aumento de población se producirá en las ciudades. Lo bueno de la urbanización, desde mi punto de vista, es que hace descender la mortalidad infantil. Además, la planificación familiar está más aceptada. Las parejas jóvenes pueden decidir por sí mismos en las ciudades. Pueden elegir tener un par de niños solamente e invertir en ellos. En cambio, en las zonas rurales, las suegras siguen teniendo mucho poder sobre sus hijos, sus nueras y demás. Por otro lado, aparece la delincuencia y las drogodependencias y el alcoholismo. Todos estos países, conforme suben en el gráfico, cambian una problemática por otra. ¿Sabes que hoy en día la causa de muerte más habitual entre las mujeres jóvenes de la India y de China es el suicidio? ¿El suicidio? Sí, el suicidio. Entre las mujeres de 15 a 25 años de las zonas rurales de China e India, la causa más común de mortalidad es el suicidio. Porque sus familias las tienen oprimidas. No les permiten casarse con quien quieren. Ni les dejan seguir en la escuela. Tampoco les permiten aceptar según qué trabajos. Porque las familias tienen ideas conservadoras sobre con quién deben casarse y qué tienen que hacer. Siempre digo que el progreso para un país es un proceso feo. No es posible pasar de los pueblos rurales tradicionales a una vida agradable y bonita en las ciudades. Algunos países tienen que atravesar terribles guerras civiles, como ese periodo nefasto en España. Otros países, como Suecia, tienen más suerte y acumulan 200 años de paz. Algunos tienen problemas medioambientales muy importantes, otros tienen más suerte. Todos los países tienen que encontrar su propio camino. Mira esta imagen. Ya no podemos hablar de países industrializados y países en vías de desarrollo. Hay países en todos los niveles. Aquí está Portugal. Aquí está Argentina. Ahí México. China. O sea que la distinción que hacemos tan a menudo entre países industrializados, ricos por una parte, y países no industrializados, países en vías de desarrollo por otra, no es lo que sale del gráfico. Incluso podemos replantearnos lo de los países industrializados. Cuando enciendo el ordenador o miro las cosas que tengo en casa, la mayoría están hechas en China. Esto es algo que los países posindustrializados tienen dificultades en aceptar, porque toda la economía seguirá cambiando. Y diría que los países que menos saben cómo va a ser su futuro son los países que están ahí arriba. ¿Qué sabemos en Suecia y España de lo que nos deparan los próximos 20 o 40 años? Nada. Solamente nos planteamos los próximos tres años. Esto no sucede con los académicos y los políticos en Asia. Nosotros no tenemos ningún ejemplo. No, nadie ha vivido ahí antes. Solamente hay un país más rico que Suecia, y es Luxemburgo. Es el único. Sí, míralo. Podríamos mirar a Luxemburgo entonces. Correcto. Pero en realidad, nadie ha estado ahí antes. Así que el tipo de sociedad que nos espera es algo que desconocemos. Lo que sí sabemos es que los otros países nos alcanzarán. Por supuesto, también tenemos que decir que muchos de estos países de aquí no se están moviendo. No es toda África, gran parte de África sí se mueve. Y parece que la antigua división, aquella que situaba a los países industrializados aquí y a los países en vías de desarrollo allá, dará lugar a una división entre países de buen desarrollo aquí y países estancados allá. Pero recordemos que afecta solamente a una parte de África. Los países que están arriba de todo en este gráfico son países que no tienen a nadie delante. Bueno, tienen a Luxemburgo delante. Y entonces, ¿qué les ocurre a estos países? Que son incapaces de ver más allá de sus ojos. Porque justamente no tienen a nadie delante. Todos los demás se están quejando todo el rato o están disfrutando por haber conseguido algo que los demás que tienen delante ya habían conseguido. Esto coincide con algo que estamos descubriendo ahora. Y es que individualmente somos incapaces de predecir. Somos muy malos haciendo predicciones. Pero lo peor es que somos incapaces de imaginar. Mis padres tenían una referencia. Se imaginaban una casa nueva con agua caliente. Y un televisor. Y un pequeño jardín. Podían imaginarse una vida nueva. Y trabajaban duro para conseguirla, para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Nosotros no imaginamos nada. El debate político se limita a los próximos tres años. Esto es lo curioso. En cambio, si hablas con los dirigentes políticos y las familias en la India y China, hacen planes para los próximos 25 años. Hablan de sus hijos y sus nietos, de cómo debería ser su país. Saben a dónde van. Las buenas personas en los países más pobres son héroes. Y deberíamos apoyar a los buenos dirigentes que encontremos en Ghana, o en Liberia, o en Tanzania. Saben a dónde quieren ir. Juntos podremos trazar un futuro común para el mundo. Claro que se pueden sacar muchísimas conclusiones del programa de esta noche. Pero a mí lo que me fascina, de verdad, es ver que hemos terminado para siempre con esta separación abismal entre países desarrollados, por una parte, y países que llamábamos en vías de desarrollo, para no llamar subdesarrollados. Hay una línea de continuidad. Esto es lo que sale del programa de esta noche. Y que realmente hay unas reglas que los distintos países van siguiendo en esta línea continua que nos hace cada vez más difícil distinguir a los más ricos de los más pobres. El problema no es la ignorancia, sino las ideas preconcebidas. Hans Rosling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!